Hola Rubén, a que no sabés quiénes estamos aquí reunidos en este lugar medio insólito. Somos todos los compañeros de Géminis, que estamos organizando un asado para saludarte y para que nos envidies. Vas a ver lo que te vamos a mostrar ahora. Vas a bajar al asador y vas a encontrarte a Ramoncito haciendo el asado, Horacio y Hernán, posando para las cámaras. Y estamos todos con nuestras familias que ya te las vamos a presentar y vas a ver qué crecidos estamos todos y nuestros hijos. ¿Qué haces Rubén? Te mando un abrazo muy grande para vos, para toda tu gente. Como verás, estamos reunidos con todos los amigos, con todos esos amigos que te queríamos tanto, te queremos tanto. Y me parece extraordinaria esta idea de mandarte este video para que puedas ver cómo estamos en este momento, cómo estamos físicamente en este momento después de tanto tiempo, cosa que nos gustaría ver a vos, a ver tu familia, tu nueva familia. Y bueno, estamos compartiendo un momento que tantas veces lo hemos compartido con vos. Me imagino todo lo que estarán viviendo en este momento ustedes, lo bueno, lo malo, y todo eso me gustaría que nos mandes decir y nos mandes a una foto, algo, que podamos vernos y ver cómo estás en este momento, cómo está tu familia, tu nueva familia que has logrado recomponer. Un abrazo muy grande para vos, para toda tu gente. Hola, aquí estoy, ahora en cámara, ¿cómo estás? Vamos a hacerle un reportaje al asador. Mire para allá porque te quería presentar a mi nena, pero después te la presento. Vení. Mire al asador, vamos a mandarle un saludo a Rubén. ¿A Rubén? Bueno, ¿qué le podemos decir a Rubén? ¡Tanto tiempo! Este, y bueno, un abrazo, un beso como se usa acá ahora. Un choripán quizás, ¿no? Este, un choripán. Ofrecerle algo. Todavía está medio crudo, pero ya, ya te lo vamos a ofrecer calentito. Bueno, esto para Rubén. Zoom por favor al chorizo para Rubén y su familia. A ver si se acuerda ahora de mí, que me enfoque y me haga un primer plano, porque no se acordaba de mí. Ahí está. Gracias, Cameraman. Hola. Decime hola, bebé. Hola. ¿Estás viendo ese nene que te dijo hola? Es el Huguito, el nene de José, de José Mazzaroli. Y esa pioja que viene atrás es mi nena. Esa que le falta un diente. Ahora vamos a ir a buscar a José para que te salude. José. José. Vamos, vení. Hola. Hola, hola. Hola Rubén, decíle. Hola Rubén, ¿cómo te va? Yo soy María Ruta. Mírese a la cámara. Hola. Hola. ¿Cómo están? Chau, chau, chau. ¿Vas a saludar a Rubén? Sí, la verdad que ya estoy grabando. ¿Quieres el micrófono? Sí, sí. Bueno, Rubén Villarreal, después de tantos años, después de tantos años te mando un saludo cordial. Espero que estés bien por allá. Como ves, nosotros tan mal no la pasamos. Y bueno, espero alguna vez encontrarnos, si no es acá, allá, que también puede ser. Antes de comer el asado, los chicos decidieron beberse un picadito para que les dé hambre, porque si no, van a estar inapetentes. José, Ramón, Lucas, el nene de Horacio Merel, ese es el petizo. Otros integrantes, nuevos integrantes de Géminis. Esta es la nena más chiquita de Hernán y María Rosa. Huguito, el nene de José. Estamos en Ferro, en el club de Ferrocarril Oeste. Los adoradores del asado, todos de espaldas. Mirá. Este es uno de los chicos de... Este es Horacio Merel. Creo que el nene es uno de los chicos de Hernán. Mirá, mirá. Todos adorando la parrilla. La hermana de José Mazzaroli, la esposa. Mi marido pasa por atrás, Vicente. La esposa de Hernán. Y una amiga, dibujante también, de Géminis. Estamos esperando a Gaspar, todavía no ha llegado. ¿Y acá quién tenemos acá abajo? Yo soy Lucas, el hijo de Horacio. Yo soy Lucas, el hijo de Horacio. Ya lo saludo. ¿Vos lo firmaron? No, bebé. Estos muchachos son los hijos de Hernán. Mirá qué pichones que tiene. Salud, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Está agarrando punto! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Miren para este lado! ¡Miren a la cámara! ¡A la cámara! ¡Salud! ¡Salud por primera vez! ¡Salud! ¡Salud! ¡No presentamos! ¡No presentamos! ¡Seguimos! ¡Magnéeme! ¡Salud! ¡Que compre las revistas de... ...EUKES! ¡Mandan el video! ¡A campaneo! ¡Vamos! ¡Y mandan un video! ¡Busquen ángulos! ¡A suelta a ganas con ninguno! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Hasta la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!